En la Argentina de hoy a la hora de poner un negocio uno toma en cuenta muchas variables. Por supuesto el rubro, cuánto va a vender, cuánto uno va a ganar, pero también se ha considerado desde hace unos años la variable de la seguridad. ¿Qué tan seguro es poner un negocio? Y ahora vamos a conocer la historia de un lavadero que abrió hace poco y ya, tal como ha pasado con tantos otros comercios, fue asaltado. Y les robaron prácticamente todo lo que habían invertido, toda la maquinaria que necesitaban. Está ubicado en Viamonte, al 4200, y trabaja Carolina Locherzo con esta familia afectada. Caro, contanos. Así es, delincuentes ingresaron a un lavadero y se llevaron todo. Dejaron solamente las cajas vacías de herramientas que utilizaba un matrimonio que hasta hace muy poco había perdido el trabajo y tuvieron que abrir este lavadero para poder conseguir una fuente laboral y tener una fuente de ingreso. Con mucha angustia, mucho pesar y mucha incertidumbre, nos contaban qué fue lo que les llevaron y cómo van a seguir. ¿Cuándo entraron a robar? Esta madrugada, 4 de la mañana más o menos. ¿Qué se llevaron? La hidrolavadora y la aspiradora. ¿Qué habíamos comprado? Porque nos quedamos sin trabajo mi marido y yo, entonces, bueno, como acá siempre funcionó un lavadero familiar, mis padres me dieron la opción de decir, bueno, abran ahí y sigan ustedes para tener un ingreso, ¿no es cierto? A todo esto la compramos nueva porque tuvimos la posibilidad, gracias a mi suegra, que nos salió de garantía y la financiamos en cuotas, cosa que la tenemos que empezar para el mes que viene y nada, y nos arruinaron prácticamente. El barrio está terrible, hoy más que nunca terrible, nos tocó a nosotros y yo lo único que pido es, no sé, si la ofrecen, si se la venden, yo hoy no tengo para decirte, te doy la recompensa, porque no tengo. Y nada, que sé que Rosario es generoso dentro de todo, hay gente muy generosa y ojalá que Dios toque un corazón y que nos pueda ayudar porque necesitamos seguir pagando esas cuotas, que hicimos 15 cuotas, que el seguro de las máquinas no nos reconoció, que no nos no, no, ya estaban perdidas, nos dijeron hoy, donde las fuimos a comprar. El 3 de, tengo las boletas, la factura de, el 3 de abril las compramos. ¿Y cómo fue que se las llevaron? Entraron por la terraza y forcejearon la puerta donde estaban las cosas guardadas y se llevaron. Me dejaron las cajas, que las tengo ahí de recuerdo, vacías. Son realmente muy impactantes, Caro, esas imágenes de las cajas vacías y esto es el problema para los trabajadores. ¿Algún dato más para aportar desde allá a propósito de esta situación? Hace una semana, Pablo, que había abierto este lavadero, teniendo en cuenta que este matrimonio, como comentaban, los habían despedido. Hace tan solo una semana. Hoy se cumplen siete días de que habían abierto este lavadero y anoche les robaron todas las herramientas. Necesitan ayuda para poder continuar.